¡Muy buenas, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Vídeo de la verdad Bastante, bastante random, de la verdad No, no, vídeo de la verdad no es, no hay ninguna verdad Bueno, en verdad, hay toda la verdad Todo es cierto y todo es verdad No, pero ahora fuera bromas Me mete uno en una partida rápida, me ha elegido Personaje aleatorio porque directamente me ha Pillado personaje aleatorio Y me ha pillado a Tachanka Así que amigos, amigas, yo creo que Esto es un aviso, yo creo que esto es Una indicación de que hay que jugar con Tachanka Toda la partida y así vamos a hacer Así vamos a hacer, amigos, aparte Tachanka sin mira, es verdad Que el otro día lo jugamos y dije ¡Hostia! Tachanka sin mira ¡Qué guapo está! No lo he jugado en mi vida Literalmente, porque siempre cuando Desde hace mil años ya, ya hace Un tiempo, pues ahora En ese caso, cuando te pillas un personaje O lo que sea, pues ya le ponen la mira Una mira base como tal, ¿no? Luego tú ya la puedes cambiar o no Pero tío, claro, es que vosotros Ese vídeo no lo visteis porque fue un fail Y no se grabó Pero yo nunca he jugado con la mira De hierro de Tachanka Es una barbaridad esto lo que estoy diciendo Pero, eh, no La verdad que nunca se me ha ocurrido Quitarme la mira con Tachanka Y la verdad que Que está bastante, bastante interesante Interesante como esto, mirad Bueno gente, pues nada Lo que habéis visto Básicamente ha sido la introducción del vídeo Y esta es la partida buena Vamos, díselo Antonio Nada, de verdad Increíble, sinceramente Si es que es hablar y llevarme la apuesta Bueno, es lo que hay Eh, vea, va Vamos a reforzar algo por reforzar Porque quedan 30 segundos Es que dime tú que pintan 40 segundos de fase de preparación En una partida rápida Es que dime tú que pintan, tío Bueno, pues nada Pues a comernos los 30 segundos No pasa nada, la verdad Nosotros vamos a jugar ahí Igual Buah, me apetece muchísimo jugar con Tachanka, eh, gente No os hacéis una idea Lo que me apetece jugar con este personaje ahora mismo, tío De verdad, eh Es algo, es algo bárbaro, tío Os lo digo en serio, eh Me apetece mucho, la verdad Me siento muy poderoso con este arma Y sinceramente se viene mantecón del bueno en este vídeo, eh Voy a jugar muy agresivo, la verdad Voy a jugar muy agresivo A ver si... A ver si yo que sé Vemos a alguien, la verdad Y no me mata Y de primera vez si yo no le fallo 200 balas Y podemos hacer algo Porque si no, claro Nos vamos a comer una polla, la verdad Vea, va A ver cómo está el de Mario Eh, alguna cámara por aquí hay Que la verdad que yo Mil años en jugar en... En... Uh Vale, eso es un compañero, ¿no? Sí, creo que ha sido un compañero eso Tío, pues... Broguero Eh, ¿qué hace esta gente, tío? Servir Ars... Eh... Ars good Ah, hostia 170 de ping Bueno, increíble, la verdad Lo ha servido y parece ser gente que no funciona bien Parece ser que los servidores No van como... Como debería, ¿no? Bueno, no pasa nada Vale Vamos a aguantar aquí ¿Piqueará? No creo ni de coña, ¿no? Tipo... Que pique este señor Es prácticamente imposible, ¿verdad? Yo creo que sí Tipo, es prácticamente imposible Yo creo que es... 99% imposible que este señor pique ahora O sea Bala Ok La madre que me parió, tó La madre que me parió, tó No, tío Han entrado todos por ahí, bro Tío ¿Pero qué hacen, loco? Dios, de verdad Madre mía, tío Qué partida más random, tío Qué partida más random, chavales Bueno, pues nada, tío Nah, escúchame Voy a tenerme... Eh, voy a tenerme que poner focus, eh Me apetece de flipas jugar con Tachanga, tío Hostia Pero es complicado, tío Porque tarda en apuntar la ametralladora y todo Dios, joder Macho Tenía ya a todo el equipo detrás mío, tú, tío Es que literalmente me da por girarme Y me encuentro a la osa colocándome un escudo detrás mío Digo, pero... Pero hasta qué punto hemos llegado de enfermizo, tío La madre que me parió, loco Dios Hostia puta, tío Bueno, pues nada, puedes aguantar Yo creo que esta ruenda la tenemos, eh Yo creo que esta ruenda la tenemos No sé cómo he matado a esa osa, gente De verdad lo digo, eh No sé cómo no hemos matado a esa osa Van a entrar a B Van a entrar a B Es una Ianna y un Sledge Ah, no, a Sledge me lo he cargado yo Puede ser Ianna y Osa, eh, gente Puede ser Ianna y Osa perfectamente Y yo a Osa le he dejado... Le he dejado tocada Buena, eso es Falto, ¿no? Va, es Osa, es Osa Está tocada Está tocada ¿Está adentro? Ay, ay, ay Ay, la cagan, la cagan, la cagan La cagan, no me lo puedo creer Sete segundos Ojo Le va... Ay, que no le ha pusheado ¿Será tonto? Pero... Pero qué imbéciles da, o sea, ¿no? Pero... Ay Ay Menos mal Por un momento me he cagado, gente Por un momento me he cagado Bueno Vamos allá, me gusta, amigos Me gusta La madre que me parió, tú La madre que me parió un mantecón Bueno, increíble, tío Increíble esta partida, de verdad Bueno, esto es de locos, tío Tío, ¿cómo vamos a...? Mira, parece ser que ya se han relajado los servidores Me gusta Eh... Bueno, vamos a seguir jugando, ¿no? Eh... Vamos ahora, por favor A no asustarnos Quiero decir Vamos, por favor A que exijo Y espero De verdad Que, por favor Sea una ronda normal Yo tampoco pido Que sea una ronda Entre 5 pengus Contra 5 pengus Yo solamente te estoy diciendo De jugar una ronda normal ¿Vale? Eh... Por mi parte también Así que Vamos a intentar hacer una buena ronda Me gustaría hacer una buena ronda En este vídeo Y que no quede, pues Algo flácido O sea, algo que te quiero decir Algo que... Que... Mantecón ¿Sabes? Tipo, algo que no... ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo, algo... Algo tocho Algo gordo quiero, ¿no? Y aparte un 3-0 Un 3-0 Eh... Por supuesto Tiene que haber en esta partida, ¿no? Eh... Vea, va Vamos a ver qué tal, tú Vamos a ver qué tal A ver... A ver si lo conseguimos A ver si lo conseguimos Porque... Por cómo estamos jugando Y por cómo pinta esto Eh... Mantecón Vale, perfecto Pues... Nada Pues vamos a ver dónde están Tío, podríamos hacer spawn pick Pero es que llevo mil años En jugar ahí este mapa Es que me he dicho A partidas rápidas, gente Precisamente para esto, tío Para que me toquen mapas Que no he jugado 200.000 veces, la verdad No sé si os pasa como a mí Y que literalmente Estáis súper cansados De... De... Bueno Eh... ¿Otro león por aquí? Ah, no Eh... No sé si os pasa como a mí, tío Pero... Eh... Pero que... No sé Estoy sinceramente súper cansado De jugar siempre los mismos mapas Hoy habéis tenido un vídeo Eh... Sobre una filtración de... De... Precisamente esto Sobre nuevos mapas Que vamos a tener en el año 7 Lo recomiendo que lo veáis Pero, tío Literalmente lo que os digo Es... Es una completa barbaridad Sinceramente Buen, amigo Me gusta Big Boy Es my... My Big Boy Bueno, eh... Vamos a aguantar aquí, tío Vamos a aguantar aquí, incluso Buen, como... Es increíble La mirada de hierro De tachar, eh La verdad que... Es una auténtica barbaridad No es mala, eh, gente No es mala, eh Sí que es cierto que... Que quita mucha visión Pero no es mala del todo, tío En serio están por abajo, tío No van a venir aquí, creo De verdad me lo estás diciendo Que se han quedado abajo, tío Los putos pussis de mierda Me estás diciendo de verdad, coño Es que... Tío Lo de esta peña, tío Voy a bajarme con el bandit, eh Que esta peña... Bro Pero esta gente, tío Vale Vamos a aguantar aquí Está haciendo rap el gente, tío Lo hemos dejado muy tocada esa Me tiro ¡No! Está escondido a la izquierda Tío De verdad Pero es que lo peor es que había otro, gente No me lo puedo creer Que estén aquí aguantando como cerdos, tío De verdad me lo estáis diciendo, bro Es increíble lo de la gente, tío En este juego, tío Los dos aguantando Están los dos en esa habitación, tío Es increíble Es una auténtica barbaridad, tío Es una completa barbaridad, tío Vale Pues nada, no, no Pero es que la as va a seguir ahí La as... Mira, la as es que no se iba a mover de ahí Bueno, increíble, la verdad Increíble Vaya fail de vídeo Pero bueno Si veo que apoyáis mucho este vídeo Y de verdad queréis una partida jugando con la mira de hierro de Tachanka Os lo traeré Pero, tío ¿Qué crees que te diga? Increíble, la verdad Si no he completo la barbaridad Pero bueno Es lo que hay Confiérale luego, ¿qué? ¿Saben dónde está? Piquéale, amigo, coño Piquéale Que te lo llevas Eso es, joder Eso es Eso sí Asistencias Bueno Tampoco iba a decir por doquier Pero llevamos dos Tampoco para tirar cohetes, ¿no? Bueno Nada, pues vamos para el ataque, gente Vamos para el ataque Me voy a pillar un sledge Me apetece Quiero cerrar ya esta partida Hostia puta, tío De verdad ¿Cómo no pueden subir por la venta? ¿Cómo no pueden hacer rappel? ¿Cómo no pueden subir por las escaleras estas típicas? Que tienen mapa de base de Hereford Van por abajo, gente Van por abajo Pero es que lo mejor de todo Es que van por abajo Y se quedan en habitaciones Esperando a que nosotros le vayamos Bueno, esto Es que Es increíble Es increíble Veremos a ver cómo juegan ahora en defensa Veremos a ver cómo juegan ahora en defensa Mis compañeros Shindai Monkey Muzzle Dux Y el Cybernoth No, no Bot Not no Bot sí Joder Tío Estoy a puta, tío La madre que me parió Y puta madre Y tú Una casual, tío Una partida rápida Un poco de movimiento Un poco de frenetismo Bueno, de verdad De verdad Esto me mata, tío 40 segundos de exasio y preparación En una partida rápida Dios santo, tío Dios santo, eh A mí que me interesa pegarme Pegarme, no Dronear o reforzar En una En una En una casual A mí lo único que me interesa Es pegarme, tío Contra los del otro equipo Literalmente, tío No entiendo A mí que me interesa Dronear en una casual, tío Que me interesa Dronear o reforzar En una casual, tío Increíble La verdad Increíble Sinceramente Increíble Bueno, se han pillado Gazkan Espérate Espérate que se viene, tío Espérate que se viene Ahora el mantecón Espérate que se viene Ahora el mantecón, tío Joder Vaya, vaya, vaya Vaya tela, tío Un puto Gazkan Espérate Que he visto No sé cuántos alambres Smoke, no sé qué Bueno, he visto de todo La verdad He visto de todo La verdad Eh, vamos a llevar Cuidado para aquí Ojo Vale Me estará aguantando ahí El pavo Vale La putada es esto de aquí, tío Que he abierto A ver cómo está esto A ver si Puedo pusear por aquí Puseo No tenemos Uh, tengo un Gazkan Vale, lo primero que tendría Que romper sería eso Pues luego me olvido Luego me olvido Y pasa lo que pasa, ¿no? Eh, vale Primero rompemos eso A ver Podría entrar Vaya puto Estraejar de mierda Asqueroso Ostras La madre que me parió La madre que me Tiene que estar cerca Del pavo ¿En serio, tío? ¿No me vas a pusear? No me va No se va a mover de ahí Bueno, esto es increíble El Cerax ya no está En nuestras manos Vale Lo tengo a mi izquierda Bueno, esto es increíble Veré a darle a animarlo, creo Ha ido ya, de hecho Sí ¿O no? No, o sea Habrá ido a darle a animarlo Bro Qué puta pereza, tío ¡Tío! ¡Os queréis mover! Es increíble lo de esta peña ¿Vale? Vale, tengo uno en las escaleras Muerto El otro en las escaleras ¿Sabes dónde está? Va, confío No sabes dónde está Ay, la madre Madre mía El Cerax ha sido recuperado Nah, GG Tío, de verdad ¡Ojo! Ay, casi se la hace Nada, ¿no? Ojo Ojo Los acuerdos han sido eliminados ¡DIOUS! ¡Pereza de partida, tío! Ni vais a ver cómo termina Gente Like, suscripción, se agradece Y a tomar por saco Si queréis ver una segunda parte Jugando con la mira y el rueta changa Apoyad el vídeo, coño ¡Qué pereza de peña, tú! ¡Qué pereza de peña, tú! ¡DIOUS! ¡Shh!